Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a tratar un tema relacionado con el último vídeo que realicé que tiene que ver un poco con la medicina basada en la evidencia. En esta ocasión lo que vamos a hablar es de del fracaso de una ambición utópica y no es que yo me esté inventando este nombre sino es como lo define uno de los autores más importantes que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia. Es un artículo que realmente lo que hago es resumirlo de alguna manera en donde lo que hago es seleccionar ciertas reflexiones que hace el epidemiólogos que es Joan Edis y lo que te dice es que todo esto surge de cosas que lleva pensando mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y que finalmente las deja plasmadas en su artículo. Lo define como que es el fracaso de una ambición utópica en el sentido de que lo que intenta es generar una idea hacia la que ir y esa idea se basa en algo muy racional. El uso de la razón y de toda la argumentación científica para poder llegar a unos resultados adecuados en la producción científica. En ese supuesto lo que hace es cambiar mucho cómo entendemos o cómo se entendía la medicina, ya que la medicina clásicamente hacía referencia sobre todo a la observación, a experimentar cosillas, pero tampoco así muy guiada por un método ni con una validación, por decirlo así, estadística. Como la medicina clásica y que pues como hemos entendido y como hemos defendido en otras ocasiones también es válida y no todo tiene que ser tan estadístico, por decirlo así. Si bien es cierto que nos tenemos que apoyar en la estadística, en las matemáticas y en otras fuentes de conocimiento. Y en ese sentido esto supone una revolución, una revolución en tanto en cuanto lo que quiere es imprimir en la medicina, un... quiere quitar el arte, por decirlo así, quiere quitarle mucho arte y dejarle con mucha más ciencia. Quiere imprimir ciertos componentes científicos en la forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento, ¿vale? Y en ese sentido es lo que supone la medicina basada de evidencia, lo que se supone que es revolucionaria. Sin embargo, pues siempre que alguien tiene una idea revolucionaria, pues tiene muchos problemas. Y esto es así porque ha sido muy rechazada desde sus inicios. Ha tenido... en el artículo está muy bien porque relata un poco sus experiencias, algunas las voy a poner por aquí, pero lo que es muy interesante es cómo las diferentes instituciones lo han criticado, cómo lo han criticado a los médicos, cómo han recibido críticas de sindicatos y al final, pues gracias a una agencia que empezó a defender sus ideas, poquito a poco sus ideas fueron calando. Aquí lo que se defiende es que muchas veces, bueno, yo veo muchos paralelismos en la vida, pero aquí muchas veces lo que se ve es que ideas que inicialmente parecen locuras, que no parecen muy cuerdas, que desafían un poco todo, al final a base de persistir, pues acaban teniendo su cabida y a veces acaban teniendo un éxito que es bastante significativo y que puede llegar a cambiar. Y en definitiva, lo que se cambia, lo que permite cambiar es que pasemos de la medicina de los expertos a la presencia de evidencia en la toma de decisiones. Bien, como hemos comentado, y a mí esto me pareció muy interesante, fue revolucionaria y por tanto fue rechazada a sus inicios. Tiene artículos muy interesantes como este que os pongo aquí, en el que se dedica básicamente a criticar todas las relaciones que existían entre las farmacéuticas y los diferentes médicos. Obviamente esto a día de hoy no pasa, o podemos decir que no pasa igual que pasaba antes. Hay una relación muy diferente, yo por ejemplo no tengo mucha relación con representantes, pero desde luego antes debía ser algo bastante desmedido. Y aquí esto simplemente es un artículo en el que refleja todo esto. Obviamente por esto tuvo muchas quejas de muchos médicos. Sin embargo, como dijimos, a base de insistir y de empezar a tener gente que le defendía, pues fue teniendo cada vez más cabida, fue cada vez ganando más adeptos y al final el problema es que todas las buenas ideas pueden ser tergiversadas o pueden ser mal empleadas. Es muy difícil mantener algo, por decirlo así, puro y virgen. Y es lo que pasó. Hay gente que se unió a este movimiento y en vez de ser la medicina basada en la evidencia, pasó a ser la medicina basada en la eminencia. En el sentido de que, pues bueno, básicamente los grandes personas, los grandes conocidos querían trabajar con él para que le hiciese un par de apaños. Él ganaba que salían los artículos con ellos y ellos ganaban que salían los artículos con ellos. Al final todo era como un círculo de eminencias haciendo evidencia. Entonces sí que es cierto, yo creo que esto que hay que aplaudírselo a Ioannidis, que además es uno de los autores más citados. Yo creo que es por lo controvertido que es, muchas veces lo crítico que es, que yo creo que es casi lo más necesario de todo lo que aporta, y es en lo que se debería basar la ciencia. Yo creo que la ciencia no es tanto que se base en algo así muy fundamental, sino se basa en la crítica continua, que en ese sentido es muy humilde de criticando y de mejorar. Es lo único que yo realmente pienso que es la ciencia, que es un modelo que es totalmente cambiante. Pero bueno, volviendo un poco al tema, lo que es interesante es cómo se comute una idea, en principio rechazada, luego la van tergiversando, la van manipulando, y como él, por decirlo así, se mantiene estoico en su posición. Y hay gente que siguió con lo mismo. Y el problema es que todo esto, pues al final, los estudios cada vez que... A ver, que si lo explico. Hemos confundido la medicina basada en la evidencia con hacer muchos estudios estadísticos que te pueden dar un resultado espurio. Pero como viene de algo que pensamos que es un poco más que Dios casi en la ciencia, que son los ensayos clínicos, pues ya lo podemos utilizar aunque tenga muchos sesgos, aunque haga preguntas incorrectas, aunque no sea el tratamiento estadístico adecuado. Y luego ya si utilizamos estudios sesgados para hacer meta-análisis, pues entonces ya la perla de la medicina basada en la evidencia, que son los meta-análisis, pues ya está jodida, por decirlo así de alguna manera, hablando claro y mal. Entonces es un poco de lo que trata este articulito, que ya os digo yo, que es muy interesante. Y bueno, estos son simplemente otros dos artículos que él cita. Y es un poco la idea en la que redunda. De que la idea es que hay un método, pero no todo vale, a pesar de que utilices ese método. Porque es un método que tienes que saber utilizar, ¿no? Y es un poco lo que él critica. Y aparte de que a él le han intentado meter muchos chanchullos y él ha dicho que no, pues aparte él critica mucho la forma en la que se utiliza el método. Y por eso está bien que exista una crítica a los ensayos clínicos como metodología también. Bien, él lo que comenta es que, pues bueno, estos ensayos clínicos, pues muchas veces se encuentran equivocados, generan problemas más que conocimiento, ya que se hacen las preguntas equivocadas, utilizan los subrogados equivocados o que son subrogados confusos, se realizan análisis matemáticos incorrectos, se realizan inferencias incorrectas, y luego hay connivencias, por decirlo así, con las farmacéuticas en tanto en cuanto metaanálisis. Hay veces que, pues bueno, parte de los problemas que existen en los estudios es que quizá las farmacéuticas, aparte de darte el fármaco, pues tienen demasiado poder en la estadística y todo esto. Y es una de las cosas que él más critica, que el propio diseño estadístico, perdón, el propio diseño del estudio esté en manos de las farmacéuticas, que eso puede hacer de alguna manera sesgarlo y todo esto. Bien, ahora simplemente os quiero presentar un par de citas, bueno, veis también un poco mi top con los colores, y simplemente, bueno, las cojo directamente del artículo, ¿no? Y bueno, él lo que comenta es que se estaba preocupado de que la colaboración con la Cochrane pudiera causar daño y dar credibilidad a estudios que estaban básicamente sesgados. Y todo eso, pues al final en revisiones sistemáticas tuviese muchos problemas. Y al final, a mí lo que me da la atención es que había como un pensamiento así positivo de que, bueno, hay cosas como que no tocarán porque ya no dan dinero como los corticoides. Y esto también me parece, pues bueno, me parece como uno de los peores argumentos que puedes darnos. Bueno, pues nos vamos a confirmar con esto, con la eterna discusión de si corticoides o si corticoides no, cuando incluso a lo mejor los ensayos clínicos, como hemos debatido en otros lados, a lo mejor no es la mejor estrategia. Aquí también es una cosa importante, ¿no? Y una cosa es que se critique la industria, pero no se puede estar contra ella, en el sentido de que se necesita gente emprendedora, gente que ponga dinero, gente que ponga capital, gente que ponga dinero para desarrollar fármacos porque es que si no, no puedes hacer nada. Es decir, hay que buscar la manera de colaborar con ellos. Ellos lo que critica es un poco toda la manipulación que se hace respecto al diseño del estudio, como lo transforman un poco con mucho marketing, etc, etc. No critica a las farmacéuticas, pues entiende que las farmacéuticas tienen que hacer eso. Pero él critica que no se les ponga otra serie de límites a las farmacéuticas. Y esto me parece, pues bueno, el artículo la verdad es que tiene bastantes perlitas y yo creo que esto refleja muy bien la realidad, ¿no? Aquí lo que comento es que a veces es difícil saber si alguien que tiene un currículum vitae excepcional es con muchísimas publicaciones realmente refleja un trabajo duro y que es un líder brillante o más bien todo lo contrario, ¿no? Que tiene como muchas capacidades de que le incluyan en los ensayos aunque no haga nada, que tiene muchas autorías regaladas, que realmente es un tráfico de favores con los estudios. Tú me pones aquí, yo te pongo aquí aunque no has hecho nada, nos citan, pero ya luego vamos a no sé dónde, es decir, bueno, esto realmente yo creo que se conoce la mayor parte de los que están muy citados no trabajan viendo pacientes y los que viven pacientes muchas veces no tienen tiempo para publicar estas cosas. Como habíamos comentado previamente, genitis a veces se dice por qué hacemos las preguntas equivocadas y una de las reflexiones más interesantes que tiene es que si realmente estudiamos nuestros intereses como clínicos o realmente estudiamos lo que interesa a nuestros pacientes, es decir, estudiamos realmente lo que nuestros pacientes necesitan o lo que nosotros pensamos que nos puede ayudar a nosotros médicamente a decidir cosas, ¿no? Yo creo que es muy interesante esta reflexión, ¿no? Y es que si no hacemos las preguntas adecuadas, no responderemos las cosas que hay que responder y haremos cosas, tomaremos medidas, implementaremos fármacos o realizaremos estudios que no van a aportar nada al paciente. A lo mejor pensamos que sí, pero con nuestra buena intención, pero realmente seguramente no aporten nada. Y también, en función de la pregunta, tendremos que saber cómo lo estudiamos, que es que no todo puede ser un ensayo clínico. Pero, en fin, lo interesante de todo esto es hasta qué punto somos conscientes de si lo que nos preguntamos es lo adecuado y los ensayos realmente están queriendo... Realmente, ¿eso nos va a ayudar? ¿Nos va a aportar algo? ¿Podemos decir que sí o...? Yo creo que hay muchas limitaciones, a veces se generan ensayos súper largos con muchísimos pacientes, con no sé qué, y hacen una variable de resultado que dices, pero esto es un poco sin sentido. Y, bueno, el problema es que parece que estamos virando hacia ese camino, ¿no? Y, bueno, como íbamos comentando, pues puede que hemos pasado de la medicina basada en la ciencia como utopía que queríamos perseguir, que se ha intentado manipular con la medicina basada en la evidencia, eminencia, perdón, y que finalmente, pues las farmacéuticas están ahí, que si la industria de la medicina basada en la evidencia, que si hay mucho, es una herramienta comercial, que si el populismo científico, que si transformando la ciencia básica en un casino, es decir, por los resultados espuros que pueden producir cualquier tipo de análisis estadístico, porque el análisis estadístico no es una certeza, es una probabilidad. Y es un... en tanto que probabilidad, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, la cuestión es qué incentivos podemos tener para hacer las cosas mejor, ¿no? Y aquí vuelve, en mitad del artículo, vuelve y reflexiona sobre qué es la medicina basada en la evidencia. Yo creo que hay una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y que yo creo que son complementarios, porque una cosa es la medicina, que como se dice, es la experiencia y el profesionalismo, por decirlo así de alguna manera, experiencia y profesionalismo clínico, es decir, estar con el paciente, de mirarlo, pensarlo, estar delante de él, revisar las gráficas, no sé qué, mirar las cosas, darle vueltas, ser sistemático, o sea, sistemático en el sentido de que no te puedas olvidar lo básico de cada paciente. Y eso parece que lo estamos dejando de lado con la intención de basarnos en la evidencia. Es decir, que está muy bien estudiar, que está muy bien perdiendo tiempo de estudiar, pero yo creo que eso debería ser casi como una especie de hobby o de interés puro y no realmente que no estuviese reflejado prácticamente en ninguna, en ninguna, yo qué sé, en ningún, bueno, como currículum, como, yo qué sé, como quien dice, pues me he leído 20 libros de Platón. Pues vale, perfecto, pues esto debe ser un poco lo mismo, debería ser realmente tu interés y no que contase pues como meritocracia, porque tampoco creo yo que eso sea el esto. Pero el problema es que hemos cambiado, ¿no? Y ahora lo que critica precisamente es que ahora tenemos gente que lee mucho, pero dedica poco tiempo al paciente, y eso también pues incluye la burocratización de la medicina, y quizá hay que volver un poco a la anterior, ¿no? De primero hay que saber ver lo que le pasa bien al paciente y luego ya veremos exactamente con qué le tratamos. Y bueno, esto de los métodos estadísticos, pues ya lo hemos ido nombrando, pero es que al final hay que dar sentido a los datos, hay que ver qué es lo que hacemos con esos datos y hay que ver exactamente qué es lo que nos están proponiendo esos datos y qué límites tienen esos datos. Bien, os dejo otra cita, es que es un artículo que la verdad es que tiene, hay una que no puse, que hablaba de toda la gente muerta que seguirá saliendo en estudios recientes porque se les habrá olvidado quitarlo de todo el chantaje, perdón, chantaje, no, chanchullo que hay con todo esto de las publicaciones. Y bueno, yo esto es la verdad, la verdad es que es algo que comparto, ¿no? Aproximadamente el 85% de la investigación médica es un gasto innecesario. Y esto yo lo comparto porque es que veo que hacen estudios de cosas y digo, pero ¿y esto para qué? Y venga a repetir las cosas sabiendo, pero de diferente manera y no sé qué, y otra vez con lo mismo y ahora lo vamos a hacer, pero con lo mismo, pero diferente. Y es como, pero si la mayor parte no está añadiendo conocimiento. O sea, sí que es cierto que, y esto lo dice también este autor y creo que sí que es cierto, que muchas veces puede aportar bastante la repetición de los ensayos clínicos en tanto en cuanto entendemos que los ensayos clínicos tienen cierto componente de probabilístico y por lo tanto, aunque no salga que es significativo, pueden usarlo. Es decir, existen pocas probabilidades o bajas probabilidades de que no salga y entonces se necesitarían repetir los estudios para poder bajar esto, pero una vez que hayamos asentado eso, ya no deberíamos salir haciendo estudios, no sé, muchísimas cosas de estas cosas, de todos los temas que hay que tratar, sino que habría que intentar hacer las cosas más concienciadamente y a lo mejor de una visión mucho más grupal y comunitaria a nivel médico. En ese sentido, también me parece súper interesante lo siguiente que dice, de que él aún disfruta de la ciencia, pero los valores en los que él enfoca la ciencia es en los métodos rigurosos, en las matemáticas y en la estadística. Y esto a mí me parece súper interesante, aunque criticable. Me parece que los métodos rigurosos, bien, pero hay, por ejemplo, autores que me parecen muy interesantes de filosofía de la ciencia, como por Feyerabend, que justamente defienden un poco lo contrario, que es que los métodos están muy bien, pero que si se te ha ocurrido otro y que también puedes generar conocimiento, que al final es conocimiento al fin y al cabo. Eso es lo que se llama el anarquismo epistémico, que es que a lo mejor existen muchas maneras de llegar al conocimiento y si solamente nos obstinamos en una, a lo mejor es más fácil llegar por otra manera a ese tipo de conocimiento. Entonces, bueno, sobre los métodos rigurosos, a favor, pero tampoco a favor muy fuerte. Luego yo creo que las matemáticas tienen que ser muy fuertes, porque es casi lo más puro que tenemos y quizá es lo que menos podemos trastear. Y la estadística, pues bueno, yo creo que estaría muy bien. Ojalá supiéramos todos más estadística, pero es algo que quizá se nos olvida y que luego acabamos delegando en los estadísticos. Y bueno, la verdad es que pensaba hacer mis reflexiones al final, pero he ido haciendo ya algunas de ellas a lo largo del vídeo. Yo creo que una cosa que no tratan ese artículo y que creo que es interesante es el tema de los incentivos. Yo realmente creo que las ideas pueden ser muy buenas, pero nuestro cerebro necesita trucos para que no nos desviemos de esa idea y no la tergiversemos. Entonces, no es tanto que lo que se proponga sea muy bueno y revolucionario, sino cómo podemos hacer para que no nos salgamos de esa línea que tenemos que perseguir, un poco idílica de buscar la ciencia y no corrompernos con nada. También creo, por ejemplo, respecto a la última pregunta, que yo creo que hace falta la filosofía. Y esto yo, la filosofía realmente es como un conocimiento, pero es un conocimiento que se pregunta sobre las maneras de conocer. Y si no reflexionamos en cómo conocemos, pues vamos a ser como un burro siguiendo una zanahoria, que será nuestro método, el método científico. Pero si nunca nos planteamos si a los lados podemos encontrar algunas cosas que no sean útiles, pues realmente seguiremos siendo un burro, por muy sofisticada que sea la medicina basada en la evidencia y la estadística que utilicemos. Aparte, creo que en el artículo estaría bien hablar también de los límites de lo que es la gloria de la medicina basada en la evidencia. Yo esto ya lo trato en otro vídeo. Y realmente me parece muy interesante y muy necesario que seamos capaces de entender que no todo es el método, sino es en quién aplicamos qué método. El método científico es como es, pero yo creo que decir que simplemente la máxima evidencia es con los ensayos clínicos, pues bueno, puede ser la máxima evidencia estadística, pero puede ser que no sea el ambiente en el que hay que utilizar ese tipo de estudios estadísticos. Y bueno, hasta aquí mis reflexiones. Haré otro artículo sobre Joanidis. Espero que os guste. Este ha sido un poco altuntún, pero es que el artículo realmente era un poco altuntún. Iba pasando de una cosa a la otra porque era como leer sus pensamientos. Y nada, espero que os haya gustado y si os apetece, pues dejáis comentarios, like o lo que sea. Un saludito.